Life, Life Music Life, Life Music Bueno, tengo aquí que esperar para trabajar, así que aprovecho y me meto en el Life un ratito aquí Para entretenerme con la gente, a ver qué es lo que hay A ver lo que hay A ver lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay Yo también los extraño, familia ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué traes? Me traigo a mí mismo Me encanta como cocina No, no me pinto las uñas Eso fue en el programa que me pusieron eso Mira, mira mis uñas No me pinto las uñas ¿Cuál es el show con las uñas, Jesús? Diablo Día de noche, noche Que te veías bello igual Romania Sí, la gente habla demasiado, se pasa Esta mañana fui para un programa Y no entiendo por qué Pero tenían como que un chiste con poner las uñas a los invitados Yo me dejé ¿Por qué no me voy a dejar? ¿Cuál es el problema de ponerme Si a mí me importa ¿Acaso la uña te hace la persona que eres o no? Me pongo lo que me dé la gana Hi, Nick, from El Paso, Texas Saludos a la gente de El Paso, Texas Yo también amo a tu mamá Si no, la gente se pasa, en verdad ¿Qué necesidad tienen para estar? Caco de pollo Mira este, cabeza de Cutie El Alfa, cabeza de Cutie usado Mira este, cabeza de Cutie usado Te quiero, Alfa Te amo, papá Estamos activos Ahora sí lo digo como es De los míos con papeles Para que no te quejes Charlatán El Callejón Los Duros Ricky Rivera Tienes que venir a Portugal Cuando viene a YouTube Ya fui a YouTube Tienes que venir a la YouTube